Este efecto Mandela, aunque no seas de Estados Unidos, yo sé que recuerdas esta imagen y también el gorrito, pero no en blanco. Todo lo recordamos como la bandera de Estados Unidos. Comenta y dale like si quiere a la siguiente parte, porque no hemos encontrado la imagen original más que en póster. Esto quiere decir que es un efecto Mandela y que la imagen nunca existió. Nuevo efecto Mandela, esta vez se trata sobre el corazón. Dime en donde recuerdas que está situado el corazón. Comenta izquierda o derecha. Si has comentado que está del lado izquierdo, déjame decirte que nunca fue así. Ahora resulta que el corazón siempre estuvo en el medio y lo puedes investigar googleando, pero yo recuerdo que realmente estaba en la derecha. Deja tu comentario. Efecto Mandela en el exorcista. Está muy interesante, pues nadie recuerda haber visto esos tubos en su nariz. Incluso es la toma más reconocida, pues es cuando saca su líquido verde. Tú, ¿cómo la recuerdas? Este es uno de los efectos Mandela más mencionados. Sin embargo, encontré un celular que usaba la preparatoria y me di cuenta que este muestra la realidad en la que estábamos. Quiero que comentes, porque incluso en las imágenes también se cambia. ¿Tú cómo lo recuerdas? ¿Con dobleo o como está ahorita? Este efecto Mandela es de Mickey Mouse. ¿Tú cómo lo recuerdas? Pues mucha gente recuerda que tenía tirantes y que siempre había sido así. Sin embargo, como puedes ver, ahorita estamos en un efecto de realidad donde ya no sabemos cuál estar presente. Porque mira esta parte. Si uno tiene tirantes, entonces ¿de dónde lo iba a agarrar? Este efecto Mandela es de Victoria's Secret. O mejor dicho, Victoria's Secret. Ya que tiene una S y siempre lo tuvo. Aunque muchas personas no lo recuerdan de esta manera. Y si investigamos, podremos encontrar el nombre sin S. Lo cual es muy raro. Deja en los comentarios, ¿tú cómo lo recuerdas? Porque Victoria's Secret siempre tuvo S y nunca fue así. Este efecto Mandela radica en Egipto con uno de sus dioses que misteriosamente aparece actualmente. Dime tú, ¿recuerdas a este dios? Tal vez recuerdas al insecto, pero pareciera no encajar entre los dioses y como si solamente le pusieran un insecto en la cabeza para ocultar algo. Deja tus comentarios. Te traigo un nuevo efecto Mandela, esta vez de Google. Recordamos que esta empresa siempre cambia su diseño de acuerdo a una fecha importante o alguna temporada. Sin embargo, este diseño en particular es muy simple de recordar por sus círculos y solamente un rectángulo que te da a entender que es Google. Sin embargo, dicen que nunca existió. Así que ayúdenme a buscarlo. Otro detalle es de que miren este cuadro. Aquí es verde y acá es rojo. Entonces aquí hay un cambio de realidad. Sígueme para ver más. Este efecto Mandela ya lo conoce. Sin embargo, todos recordamos al Sr. Monopoly con algún lente. Pero en este video podemos ver ambas realidades. ¿En cuál estás tú? ¿Cuál recuerdas? Comenta. Este efecto Mandela está muy interesante porque aparece en diferentes películas de Walt Disney. La pregunta es ¿Recuerdas haber visto a Campanita en alguno de los intros? Sobre todo en la parte del castillo. Pues si la recuerdas déjame decirte que nunca existió. Ya no existe ninguna película que tenga este intro. Incluso en VHS no existe. Así que si tú tienes evidencia, mándame el video, fotografía. Porque esto que estás viendo nunca existió. Sin embargo, somos mucho las personas que recordamos este efecto Mandela. Déjame tus comentarios, dale like y sígueme. Porque el que sigue está súper épico. Efecto Mandela, mantequilla de maní o crema de cacahuate. Y cuando digo cacahuate no me refiero a este efecto Mandela. Sino a esta marca. Pues muchas personas aseguran que el nombre real era Jiffy. Sin embargo, esto realmente nunca fue así. Y lo peor es que ahora solamente tiene una F. Este efecto Mandela se descubrió gracias a un video en YouTube donde se muestra una persona que al entrar a su cuarto cambia de realidad. Notaremos en el título de arriba con letras rojas. Que al entrar cambia de la letra A a la letra E. Pon mucha atención porque lo hará varias veces. Sin embargo, aún no te vayas. Porque te voy a mostrar en este video un final alternativo que te dejará con la boca abierta. Dale like y sígueme. Deja comentarios si quieres que te mande saludos. Pero si te quedaste, te mostraré la alternativa. Ponemos un celular antiguo. Ponemos la camarita y podemos notar que el efecto Mandela está visible. Tiene la letra E. Pero realmente, nunca fue así. Este efecto Mandela está dentro de otro efecto Mandela. Pues el efecto original se trataba que si tú buscabas Fruit con doble O no ibas a encontrar nada. Sin embargo, mucho lo recordábamos así, con ese nombre. Pero ahora resulta que sí es así. Es como si Pikachu tuviera actualmente el pedacito de cola negra. Y ahora el efecto entonces sería que no la tuviera. Pues es exactamente lo que está pasando. Pues este efecto Mandela ya era muy viejo. Pero se volvió a actualizar como si nunca hubiera existido. Opina y dale like porque este efecto es reciente, aunque ya era viejo. Eso es lo raro. Este efecto Mandela se trata de este corrector que utilizamos para dibujar o quitar errores. Sin embargo, si lo recuerdas de esta manera, déjame decirte que nunca fue así. Este efecto Mandela se trata sobre Timón y Pumba, los personajes que salieron en Rey León. Sin embargo, ¿recuerdas que ellos tenían su propia serie? Pues déjame decirte que esto sí es así. Sin embargo, ¿cómo recuerdas que se llamaba la serie? Te daré unos segundos para comentar. Pero si escribiste Timón y Pumba, déjame decirte que nunca fue así. Ahora Pumba lleva doble A, pero yo encontré evidencia. Así que comenta. Este efecto Mandela se trata sobre Karate Kid. Recientemente con Netflix y la serie de Cobra Kai nos deja más en duda. ¿Cómo recuerdas que tenía la cinta en la cabeza que el maestro le dio al personaje principal? Elige y deja los comentarios A o B, porque probablemente la que tú piensas no sea así. Pues todos recordamos la típica banda del sol rojo y resulta que nunca fue así. Este es el efecto Mandela. Este efecto Mandela radica en el cráneo humano. Comenta. ¿Habías notado que ahora tenemos estos orificios dentro del hueso? Son muchas las personas que jamás habían notado esto. Y somos parte de este efecto Mandela. Pues ahora resulta que siempre fue así, como si hubiéramos sido alterados. Efecto Mandela. Comenta A o B. ¿Tú cómo lo recuerdas? Pues la mayoría lo recordamos como Capitán Crunch. Así como en la pantalla. Sin embargo, el efecto de la realidad cambia, porque nunca fue así. Así que si lo recuerdas, estás en el efecto Mandela. Si cantaste, off the world. Déjame decirte que estás en el efecto Mandela, pues muchos recordamos esta parte, pero nunca fue así. Así que dale like y comenta, porque esto apenas comienza. Este efecto Mandela se trata de la estatua de la libertad, pues muchas personas recuerdan que el color de la estatua era gris y que todo el elemento era del mismo color. Pero ahora resulta que es azul y tiene la antorcha color dorado. Y lo peor de todo, es que ahora ya no está en Nueva York. Este efecto Mandela se descubrió por accidente en uno de los emblemas de Batman. Pon mucha atención en lo que vas a ver y dime, ¿recuerdas este emblema? Porque yo lo recuerdo así. Sin embargo, el otro que estás viendo en pantalla es el verdadero. Deja en los comentarios se opina. ¿Tú cómo lo recuerdas? Este efecto Mandela se trata sobre esta marca de ropa. Pero lo interesante es de que muchos la recordamos de esta manera. Y el efecto Mandela nace porque ahora se encuentra de esta manera. Y muchos lo recordamos diferente. Sin embargo, si tú recuerdas la anterior, déjame decirte que nunca fue así. Este efecto Mandela se trata sobre los grillos. ¿Tú cómo recuerdas que este animal hace su famoso sonido del cri cri? Sí, pues te voy a dejar una perturbadora imagen. Mientras te doy algunas opciones para que dejes tus comentarios. Y veamos si eres parte de este efecto Mandela. Pero si elegiste la opción de las patas, déjame decirte que nunca fue así. Este animal siempre ha hecho su sonido con sus alas. Entonces, ¿qué está pasando? Deja en los comentarios. Este efecto Mandela está súper épico porque se trata de una de las escenas más famosas de Star Wars. En español recordamos que decía, Luke, yo soy tu padre. Pero nunca fue así, sino que decía, no, yo soy tu padre. Comenta. Efectos Mandela demostrados en la vida real. La cola del chango. La cola de Pikachu. Y sobre todo, el logo de Ford. Mira la F y dime, ¿tú la recordabas que era así ahora? Pues nunca fue así. Especial 2.1 en Efectos Mandela. Este efecto Mandela se trata de una estatua muy reconocida, el Pensador. Pues ahora resulta que la mano no está en la frente como pensando, sino que ahora lo tiene en la barbilla. Así que si pensaba lo contrario, déjame decirte que nunca fue así. Este efecto Mandela se trata del Espejo de Blancanieves. ¿Tú cómo lo recuerdas? Sabio espejo, consejo. Saber quién es la más hermosa quien. Dime, majestad, de tus deseos. Sabio espejo, consejero. ¿Recuerdas? Espejito, espejito. Déjame decirte que nunca fue así. Este efecto Mandela se trata sobre su caritas. O mejor dicho, el Tigre Toño. Pues muchas personas recuerdan que este personaje tenía la nariz negra. Pero nunca fue así, comenta. Este efecto Mandela se trata de cómo recuerdas que nacen estas bananas. Todos recordamos que es a través de un árbol y que van cayendo. Pues nunca fue así. Ahora resulta que nacen de abajo para arriba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.